Hola, buen día familia. Bienvenidos un día más al canal Cocina con la Abuela Loli. Hoy vamos a presentar, vamos a hacer ensaladillas rusas, les tiro a la abuela. Ingredientes. Dos kilos y medio de patatas. Cuatro zanahorias. Guisante, que vamos a cocinarlo ahora, lo vamos a guisar, que están crudos. Atún, le he echado 300 gramos más o menos. Maíz, pimiento morrón para decorar, aceituna, la podéis echar de anchoa, de la que queráis. En este caso tengo negra, negra. Media cebollita. Tres huevos crudos y limón para hacer la mayonesa. Y para después decorar y echarle a la ensaladilla, cuatro huevos que he cocido, cuatro huevos duros. Tengo el agua caliente, le he echado sal, tanto para cocer las patatas y para cocer los guisantes. Vamos a echar los guisantes. Y vamos a echar las patatas. Que también está el agua caliente. Y las dos ollas tienen sal. Ya después ya se le echa sal al gusto. Vamos a guisar los guisantes. Una vez que estén guisados, que estén blandos, los sacamos, los currimos y los sacamos. Y vamos a guisar las patatas. Las patatas. Bueno, hemos echado también las zanahorias y se están cociendo con las patatas. Los guisantes todavía aún le quedan poquitos. Cuando ya esté cocida la patata y la zanahoria, los sacamos y los currimos. Bueno, las patatas están ya guisadas y las zanahorias vamos a currir. Mientras se enfría las patatas con las zanahorias, porque hay que dejarla que se enfríe, porque voy a hacer la mayonesa. Y mientras... La mayonesa no se puede echar hasta que no esté enfría la patata. Así que vamos a dejar que se enfríe. Mientras tanto... Vamos a echarla aquí. Y vamos a dejar que se enfríe. Hacemos la mayonesa. Yo a la mayonesa le echo un poquito de limón. Vamos a... A estrujar medio limón. Yo lo hago con aceite de girasol, porque no me gusta de oliva. La oliva es muy fuerte. Para mí, eso ya es cuestión de gusto. Cada uno, si quiere hacerlo con aceite de oliva, yo lo hago con girasol. Entonces, cogemos el cacharro de batir. Voy a echar tres huevos. Están ya limpios. Lo he lavado antes. Voy a echar un poco de sal. El limón. Bueno, vamos a echar la mayonesa. Le hemos echado tres huevos y un poquito de limón. Ahora vamos a echar el aceite. Y sal también le he echado. Vamos a echar el aceite. Y ahora vamos a ir batiendo y le voy incorporando el aceite conforme lo vaya pidiendo. Importante. La mayonesa hay que dejarla así hasta que empiece a subir. Si lo sube para arriba rápido, se corta. Vamos a empezar. Ahora ya está incorporándose el aceite. Se sube un poquito. Ya ha cambiado de... Cambio ya. Pero se van añadiendo aceite hasta que vaya mi tiempo. Y ahora se van añadiendo aceite hasta que vaya mi tiempo. Cuando va cuajando, cambia de ritmo. Hace menos ruido. Se maneja despacito. Para arriba y para abajo. A mí, te un poco más de aceite. ¿Veis? ¿Veis? Y ahora es batiendo. Ya ha cambiado el ritmo. Hace menos ruido. Ya está hecha la bayonesa. Mira cómo está. Cuajadita. Así como ha quedado la bayonesa. Bueno, aún todavía está caliente la patata y la zanahoria. Ahora vamos a machacarla. Así es como siempre lo ha hecho la abuela. La bayonesa ya la hicimos. Está ahí hecha. Simplemente falta que esto lo machaquemos todo. Y se enfríe para poder echar la mañonesa y echar todos los ingredientes. Aquí le echa la patata a cuadritos. Otro lo echa más grande, más gordo. A mí así como me enseñó la abuela. Y así como gusta aquí en casa. Ya cada uno lo puede hacer como quiera. Es que así después coge todos los ingredientes. Ya se le puede echar la imaginación de cada uno. Le puede echar gambita, cocida. Le puede echar langostino. Yo le voy a echar hoy solo atún. Y la aceituna. Y la cebollita que es media cebollita pequeñita. La he picado muy picadita, muy picadita. Y ya voy adornando y echándole los demás ingredientes. Pero este hay que machacarlo bien y dejarlo que se enfríe. Los guisantitos también están ya tiernos. Se los incorporamos después más tarde. Cuando le eche todos los ingredientes. Bueno, ya se han friado las patatas. Ahora vamos a ir echando los ingredientes. Primero vamos a echar el atún. Que da igual el paso como lo vaya echando. El atún o lo que sea. Pero vamos a echar en este caso primero el atún. Que he dicho antes que eran dos latas de atún grandes. Grandes, unos 300 gramos escurrido pesaban. Más o menos. Vamos a echar el atún. Este atún es sin aceite natural. Porque gusta que tenga bastantito atún. Vamos a echar el maíz. Los guisantes que antes los cocimos también. Las aceitunas. Que en este caso siempre las he hecho con anchoa. Y no tenía con anchoa y las hecha negra. Hemos reservado la mitad de aceitunas negras. Para emplatar después. La cebolla. Media cebollita pequeñita. Cortadita muy pequeñita. Vamos con esto aquí. Y la mayonesa que la he hecho yo. Casera. Que está aquí. Ahora vamos a echar la mayonesa. Una vez que ya se han enfriado lo que es la patata. Porque caliente no se puede echar la mayonesa. Cuando está la patata caliente no se puede echar la mayonesa. Y ahora vamos a ir removiendo. Y añadiendo de vez en cuando. Para que se incorpore bien todo. Y vamos a ir incorporando la mayonesa. Y meneando. Con la lengua de gato. Vamos echando toda la mayonesa. Mayonesa. O maonesa. Como se quiera decir. De las dos maneras se dicen. Vamos a seguir removiendo. Removiendo. Que se incorpore todo. Bueno chicos. Así como ha quedado. La. La ensaladilla rusa. Les tiro la abuela. Nuestro toque final. El cilantro. Espero que os guste. Gracias.